Bueno, muchas gracias, embajador, realmente gracias por esta invitación de un último momento que solo puede venir un gran amigo con el Abajo de Hernández. Y no quiero caer en la anécdota de Antonio, ¿no es cierto?, de aquel que se casó con la actriz, que era el sexto marido y en la noche de boda no podía ser algo original. Entonces, no pretendo ser original, pero siguiendo su pedido que a tratar de transmitirle algunas cosas que me dejó este encuentro muy lindo, ¿no? Es un encuentro de un cumpleaños y en un cumpleaños uno recoge todas las cosas buenas de la vida y las pone junto con la torta y esto se ha hecho, se ha logrado. Pero, como decía Julián, haciendo un paralelo acá, las plantas viven mientras crecen y cuando dejaron de crecer, generalmente se mueren. Entonces, creo que lo fundamental que tendríamos que recoger es qué hacer para que esta planta siga creciendo. Y en esto voy a hacer alguna reflexión del pasado, es decir, porque de alguna manera para que siga creciendo es corregir sueños no cumplidos del pasado y quizás hacer algunas propuestas de estas de que sacuden el cocotero para el futuro. Con el pasado voy a referirme a algo que no se mencionó acá y que en mi vida fue algo bastante importante que fue el acto donde se firmó el Patripatito. Eso fue una gran tachamburí que se hizo en Viena donde fueron el presidente Menem y el presidente Collor de Mello. Yo tuve el placer, la curiosidad, no sé cómo llamarlo, de ser el guía del presidente Menem y Pablo Barreto fue el de Collor de Mello. Bueno, les aseguro que cuando escriba mis memorias a ese día les voy a dedicar un capítulo y va a ser el más entretenido de mis memorias. Pero ese día muy curioso de mi vida de cuando no me voy a olvidar nunca flotaba un sueño y se decía que la BAC iba a ser la Euratom de Latinoamérica. Y eso obviamente no se cumplía. Las anécdotas de Antonio, las dos anécdotas son muy ilustrativas para verlo eso. Es decir, yo tengo extremos parecidos a lo que mencionó Antonio. A mí me llegaron a decir, bueno, eso es una compañía que hicieron ustedes para hacer la bomba juntos. Y creo que lo que no lo dijeron lo pensamos, ¿no es cierto? En Viena, la BAC no es lo mismo que la Euratom. No es lo mismo. Y eso creo que es una cosa que nos resta resolver. Y creo que esto no ha sido culpa de la BAC sino de los gobiernos de Brasil y de Argentina que no han sabido posicionarse políticamente para defender la independencia de la BAC. La independencia de la BAC, Antonio, no se hace solo con pasaportes. Se hace con un reconocimiento, en primer lugar, que por ejemplo, que la OIA no existe como entidad propia. La OIA es la suma de sus estados miembros. Y la BAC es la suma de Brasil y Argentina. De la misma manera como los estados miembros defienden la independencia de la BAC, Brasil y Argentina deberían haber defendido la independencia de la BAC. Perdón, como los tabios de la independencia de la OIA, Brasil y Argentina deberían haber defendido la independencia de la BAC. Y eso por HBOZ no ha ocurrido. Me llevo a los resultados. Sin duda ha habido buenas intenciones en ambas cancillerías, en ambos gobiernos, no cabe ninguna duda. Pero esto no ha ocurrido. Yo creo que esto es un... No quiero hacer un resumen negativo, no quiero ser el amigo de la ONSA de la reunión. Pero creo que tenemos que ser realistas y si queremos crecer para el futuro, este es un tema que tenemos que resolver. Y el otro tema que no se ha mencionado aquí, pero estaba atente cuando se dijo que la BAC nació mucho antes, mucho antes de que Alfonsín se enterara de lo que quería decir las palabras a los guardias, mucho antes. Y en ese momento, en el sueño de los que empujaron para que terminara la BAC, había una cosa subyacente. Y era el peligro de que los programas nucleares de Argentina y Brasil no fueran sustentables. Por muchos motivos que se hicieron aquí. Y, bueno, tenemos que reconocer que en este momento, si le preguntamos a nuestras tías Marías si quieren un programa nuclear, tanto en Brasil como en Argentina, el tema de la proliferación y la salvaguardia necesaria para que no haya proliferación es un tema importante, pero no es el único importante. No hay programas sustentables en el mundo si no se resuelven los problemas de las tres S. Las salvaguardias, la safety y la security. Y nosotros, Brasil y Argentina, hemos hecho un esfuerzo enorme, yo creo, muy bueno, como decía Julián, creo que fue una poca cosa que sí muy bien, en las salvaguardias. Pero no en los otros dos temas. En los otros dos temas hemos hecho cosas por amistades personales, cosas importantísimas. Por ejemplo, después de Fukushima, el estrés test que se hizo. ¿Quiere que le diga cómo se generó el estrés test? Charlando, tomando café con la hercio en una reunión en el borde de gobernadores. Pero eso ocurrió porque yo al arcio lo conozco hace 30 años, se lo repienso y al arcio me conozco hace 30 años y lo generamos allí en minutos. Pero ese no es el mecanismo. Creo que tiene que haber un mecanismo institucional. Como logramos hacerlo para salvaguardias, se puede hacer para las otras dos S también. y quizás ABAC puede hacer un mecanismo. ABAC tiene toda la estructura para hacerlo. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no tener políticas comunes en estos temas y no las tenemos? Les aclaro que no las tenemos. No las tenemos. Decimos cosas distintas, a veces hacemos cosas distintas y que nos perjudican mutuamente a Brasil y a Argentina y tengo muchos ejemplos para dar. Y en temas tan fundamentales como el de la security no tenemos una política común. Es más aún, en algunos de nuestros ambientes políticos se cree que hacer security es sacarse una foto con Obama a Nueva York. Es algo más profundo que eso. Bueno, esto me da una reflexión de que quizás para que ese árbol como decía Julián siga creciendo hay alguna idea que se podrían generar bajo ese árbol. Ese es mi resumen y mi aplauso por estos 25 años. Fue muy linda todo el recuerdo y fue muy lindo el comprobar que bueno, pudimos hacer algo juntos, lo pudimos hacer bien. Muchos países nos han mirado en esto con envidia. Les recuerdo que hubo una visita de Israel a Abak en su momento porque Israel pensó que esto podía ser un modelo para hacer algo similar con Egipto. Mucha gente de India y Pakistán me preguntó de Abak es decir que hemos hecho las cosas bien pero para que el árbol siga creciendo las tenemos que seguir haciendo bien y ampliar nuestros horizontes. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!